Hola que tal amigos, nosotros somos sus amigos de Café Retro 64 desde Cinemex, como se encuentran compañeros, preséntense por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Oleg, aquí disfrutando este bello cine, medio cansado pero muy excitado después de, pero excitado de la buena, excitada. Ok, cada que digas una palabra, ¿no? Te voy a pegar. No, sí, pero excitado bien, ya que la película que hoy nos tocó dar la premier, yo creo que desde el cine, desde Cinemex, estuvo muy buena. Buenísima, hola, yo soy Fer Blue y pues contentísimo estar aquí en Cinemex en este nuevo proyecto. Y yo, su servidora, Nas Lebriones. La verdad que venimos saliendo de ver una película de terror que se llama Un Lugar en Silencio, pero más que terror yo lo denominaría suspenso. Durante toda la película es como desde que inicia estás con el tensión mismo así, el nerviosismo de qué va a pasar después. La verdad, a mí no me defraudó, a mí me gustó, estuve, no sé, lo que dura una hora y media, una hora, no recuerdo bien, una hora y media, estuve tenso. Un momento que estuve un poco floja, pero realmente lo que más me mortificaba, o sea, era la tensión que te provoca, o sea, la tensión que te sientes, que te adentra en la película. Y de hecho no puedo ni comer las palomitas. No, se notó, se acabó toda una vez. Sí, no, tú también, pero, pero, o sea, la verdad, película que uno no puede dejar pasar. Interesante, desde que empieza hasta que termina, yo creo que te atrapa y en lo particular, yo no soy tan fanático de este tipo de películas, de miedo. Sí, empezando, ya te quería salir. Ya me quería ir. Sí, el del primer susto. Pero está muy, muy interesante y me atrapó. La verdad, la historia me pareció buena, me hubiera gustado que explicaron un poquito más al principio, esto es como lo raro de la película. Está padre, a mí en lo personal sí me gustan las películas de miedo, entonces no me dio así como tanto, tanto miedo que yo creí que me fuera a dar. Es que no. Pero sí me mantuvo atrapada durante toda la película, como de que ¿y ahora qué va a pasar? ¿y ahora qué va a pasar? Y eso es lo padre, entonces sí se las recomiendo, pero si son así como que bien fanáticos del cine de terror, tal vez no les va a asustar tanto. Es que ahí está la cuestión, es que no fue tanto de terror, fue más suspenso y psicológico, porque te hace también pensar, poner como zapatos los protagonistas. Bueno, eso es algo que también me llamó la atención, por ejemplo, un mini, mini, micro spoiler, es que bueno, no pueden hablar, entonces la actuación de los personajes, pues es casi todo en silencio. Con mímica. Bueno, no es mímica, es como el lenguaje de los sordomudos, entonces vaya que se expresan y pues a mí la verdad así, bien, 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 a mí me gustó mucho, o sea, yo ya digo, o sea, hasta la palomita me daba miedo comer, y Charlie que está detrás de cámara, nuestro productor, director, director y todo, que nos va a engañar, sí, o sea, tiene un estilo mucho de J.J. Abrams, el que en las películas estas pasadas que ha hecho de Cloverfield por el tipo de monstruos, no es ningún spoiler, el monstruo no tarda nada en aparecer, pero es una película muy disfrutable, me gusta que tiene acción desde el principio, eso sí, o sea, no es como otras películas que empiezan bien lenta y luego de repente, no, es desde el principio, desde que empieza, ya estás con el nervio testo. Sí, de hecho, sí, de hecho. Desde que empieza hasta que va sucediendo la película hasta el final te deja buen sabor de boca, a mí me lo dejo. Sí, bueno, inclusive porque en el final no sabes, dices, ¿qué pasa? Sí, se queda en el final abierto, no sé si vaya a haber continuación. Yo espero que sí. Sí, la verdad, sí, yo también espero que sí. Y bueno, ahora sí, compañeritos, ¿cuál es tu calificación de esta película de suspenso terror? De suspenso, porque sí me gustó, porque es un género que no es tan llamado para mí, yo creo que yo sí le doy una calificación de cuatro. Cuatro, muy bien. ¿Cuatro estrellas de cuán? ¿De cinco? De cinco. De cinco. ¿Tú? Yo, a mí, a mí me gustó. O sea, a mí, a mí me gustó ahí en su película. Entonces yo creo que yo sí le doy cinco estrellas, porque para mí es algo nuevo y pues sí me mantuvo tenso toda la película. A mí sí, cinco estrellas de cinco. Sí me gustó, sin embargo, no me llenó tanto. Sí, sí, sí. Le doy tres estrellitas de cinco. Pero bueno, ya para finalizar, los invitamos a que asistan a Cinemex, la verdad que es una experiencia única. Tienen palomitas sabor tajín, la verdad que... Sí, ¿te gustaron? Sí, estás en la boca, así como que sientes el... No, están buenísimas. Aparte de tener palomitas de tajín, tienen palomitas de cheto. Sí. O sea, con espolvoreadas, así, con cheto. Acarameladas. Acarameladas de mantequilla. Y bueno, otra cosa que también a lo mejor mucha gente no sabía, es que ya no venden aquí el refresco en color azul. Sí, sí, ya Cinemex se volvió Coca-Cola y pues adiós al otro... A la competencia. A la competencia. Y la verdad, me gustó mucho esta experiencia, o sea, nuevo Cinemex, nuevo color, se puede decir. Y pues sí, está totalmente disfrutable y pues ya, y de hecho quiero ver la película otra vez. Y de hecho se va a volver a meter la película. Sí, otra vez. Aparte de las palomitas y todo lo demás, el café, buenísimo. Buenísimo. ¿Te gustó? Me encantó. Está mejor el vino, está mejor el café. Está mejor el café. No, hay una gran variedad de snack y de verdad que no se queden con las ganas de probar las diferentes marcas que hay aquí de snack. Está muy bueno y muy disfrutable. Crepas, café, cappuccino, hay para todo gusto, para los que les guste ensalado o dulce, la verdad que está buenísimo. Y bueno, los que disfrutan mucho los nachos también, este, tienen un... El queso. El queso, ajá, está buenísimo y aparte que bueno, ya tienen guacamole para sus nachos. Sí. Y bueno, ahora sí, Cristian, que se viene ya lo bueno, explícanos qué promoción tenemos este día. ¿Cómo no? Mira, permíteme enseñarte. Permíteme mostrarte. Bueno, que nuestros amigos de Cinemex, por ser bien buena onda, nos van a regalar, bueno, les van a regalar este bello, no es palomero, es para los nachos. Es un nachero de la película Ready Player One y como les digo, este es el, bueno, este no, este es mío. Les van a regalar uno nuevecito, más nuevo que este, pero aparte, aparte de estos nachos, porque lleva nachos, va acompañado de los refrescos, entonces, ¿qué más quieren? Ay, ya no les puedo, ya no les pueden dar más. Está muy bien. Pero bueno, es que nuestros amigos de Cinemex nos van a regalar cinco pases dobles para el cine. Ustedes lo único que tienen que hacer es comentar en los comentarios con quién van a venir al cine, este, compartir en modo público y bueno, darle like a la página de Café Retro. Y bueno, van a ser cinco pases dobles. Lo divertido aquí también es que el primer lugar se va a llevar un pase doble y específicamente el nachero, que aquí le acabo de mostrar mi compañero. No, hombre, está bien bueno. Obvio, por eso no voy a dar este, o sea, se va a dar otro nuevo, porque este ya es mío. Este ya es mío, pero tenemos otro pase. Pero ya matanga, dijo la changa. Y pues bueno, compartan el video, denle like a la página. La persona que va a participar tiene que darle like a la página, si no, no va a contar. Exactamente. Exacto, recuerden like a la página, comentar con quién van a venir al cine y compartir este video. En modo público. En modo público para darnos cuenta porque nos vamos a estar observando. Sí, estamos chocando y no hay mano negra aquí. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Este fue el primer video de muchos. Eso espero. Mientras Cinemex nos siga y nos acobije. Espero que diga, bueno. Bueno, pues es que ni modo. Pero bueno, no, la verdad es que esténse muy pendientes porque en cada video que hagamos vamos a tener sorpresas especiales para todos ustedes. Pazos gratis, palomeros, mancheros, muchas cositas más. Entonces, para que ahí estén muy pendientes de la página de Café Retro y sobre todo de estos videos que vamos a estar publicando semanalmente, si mal no está. Así es, así es, todos los jueves vamos a estar por aquí en el cine para ver qué nos regalan. Y Dios mediante, el día siguiente, primeramente nuestro productor en jefe de Charlie. Productor, camarógrafo. Sí, todo es regañón y que hagas otro, ah, que saque el video y entonces ya, sería todo. Pero bueno, entonces ya nos despedimos con esto. Muchas gracias por vernos, ya saben, comparto mi video. Mi nombre es Naz Lebriones, me despido con mucho gusto. Christian Oleg, chido. Fairblue y muchas gracias a Cinemex por darnos la confianza y el apoyo y vienen muchas sorpresas. Gracias a Café Retro 64. Vengan por sus palomitos. El mejor café de Victoria. Sí, eso digo yo. Bye.